Buenas gente a todos y a todos y a todos los amigos de Geometry Dash El día de hoy estamos en la continuación del video donde había enseñado el modo plataforma de la 2.2 Y había muchísimas más cositas sobre la 2.2 en ese video Pero pues esta es la continuación básicamente de ese video Porque ya tenemos el modo editor totalmente desbloqueado Y tenemos muchísimas más cosas como así Aquí estamos viendo también tenemos World en el Geometry Dash Lite O sea le damos ahí a la flechita y nos aparece World Es bastante extraño sinceramente Pero pues ahí lo tenemos También tenemos el modo versus el cual no voy a enseñar porque creo que crashea únicamente O sea es una textura entras y te crashea el juego Así que pues no les recomiendo entrar si quieren inténtelo Pero según mis experiencias cuando le he dado ese botón únicamente crashea O sea es lo único que sé Aquí estaba probando la tienda pero pues básicamente era para ver que parecía o algo así Y pues no, no, no aparece nada es lo mismo de siempre Aquí ya estamos en Create para que puedan ver que tenemos el editor de la 2.2 Tenemos el swing copter Tenemos el modo plataforma Tenemos un montón de cosas más Sobre la 2.2 ok aquí estamos viendo También tenemos la canción de Explorers ok Ahí le quería ir hacia atrás y creía que iba a aparecer la última canción Pero no, aquí tenemos la de Explorers Y tenemos un montón de cosas más ok Tenemos pues las partículas Tenemos muchas cosas También cabe aclarar Se crashea bastante seguido Así que creadores de niveles guarden sus niveles muy muy seguido Si es que no quieren perder todo el progreso Ok aquí pueden ver que se me crasheó Efectivamente se me crasheó el juego Yo no entendía que estaba pasando Se me quedó pegado únicamente y dije bueno pues puede ser lag Pero no realmente se me había crasheado También hay FPS bypass ok Hay FPS bypass y hay un montón de cosas más En el modo editor ok O sea literalmente puedes hacerte Explorers En la Sneak Peek que nunca se ha hecho RobTop Te la puedes hacer en este Geometryers 2.2 editor Pero realmente está todo La mayoría de cosas que ha enseñado RobTop En las Sneak Peeks O bueno en los videos estos de filtraciones que hace También en cosas que ha hecho en streams Un montón de cosas que RobTop hace Aparecen en este editor liqueado ok Así que pues bueno gente Todos nos podemos divertir con este modo editor Con esto de que pueden jugar todos Creo que he mentido un poquito eh Porque en Android 10 para arriba No se puede jugar este modo de Geometryers 2.2 ok Así que tengan cuidado Si no les deja es efectivamente por eso Porque en el anterior video También hubo gente que me decía Que no les dejaba instalarlo Y yo creo que es por eso Porque tienen Android 10 O una versión más actualizada de Android ok Así que gente con Android 10 para arriba No va a poder jugar esta versión de Geometryers 2 ok Si no les deja pueden usar emulador ok Yo estoy en emulador y me da totalmente bien Igualmente yo lo puedo hacer en teléfono Porque tengo Android 8 creo Así que por si no les deja Usen emulador o intenten usar otro teléfono Con un Android más desactualizado Hay muchísimas cosas por probar Así que pues bueno El link va a estar en la descripción Ok va a ser de mi compañero Blaze El link de su video va a estar en la descripción No les voy a dejar el link directo Les voy a dejar el link a su video Porque él se merece muchísimo Pero muchísimo apoyo Ya que él es el creador de este link Gracias a él estamos aquí viendo esto Así que pues les voy a dejar su video Ahí está en la descripción Para que puedan ir a descargar directamente El modo editor Ya saben gente Espero que no separen más videos de Geometryers Más leaks y todo este tipo de cosas Más cosas de la 2.2 Así que pues apóyenme para que siga subiendo esto Para la gente que todavía no sepa Sobre las cosas que están pasando Conforme a Geometryers 2.2 Suscríbete si te gusta mi contenido También puedes dejar tu like Y hacerte miembro Si te gusta mi contenido Y quieres apoyarme económicamente Puedes también seguirme en Twitch Que está en la descripción Que voy a estar jugando Al editor de Geometryers 2.2 Y voy a estar haciendo bastantes experimentos Así que pues nada Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete si te gusta mi contenido!